Diversos fueron los casos de riñas atendidos por la Policía Nacional durante el fin de semana, en donde el consumo de bebidas embriagantes descontroladamente sigue siendo el causal del mal comportamiento que va en contra del Código Nacional de Policía y genera inconformismos en la sociedad. Algunos de estos hechos se registraron en el sector primero de mayo, en donde al parecer hubo un cruce de disparos, en el barrio Cañaveral y en el sector del Playón. Por parte de las autoridades se pide a la comunidad ocañera tener un mejor comportamiento para evitar incidentes que atentan contra la seguridad y convivencia ciudadana.